He venido a Roma para enfrentarme con todos vosotros, mis queridos dioses. Cada día despierto con la maldición que me enviasteis, una infame burla venida de vuestro corazón de piedra. Pero el final de tanta diversión está cerca, no importa que os ocultéis en la niebla. Sí, será un placer recordar por última vez todo aquello que de un solo golpe afirmiraré para siempre de mi memoria. Incluso me reiré con vosotros, dioses de todas las esferas. Ya no os temo. Mi nombre es William Wilson, y solo este hecho ya oscureció mi infancia con la avarición de un extraño que, sin ser pariente mío, también respondía al nombre de William Wilson. Sí, allí estaba, en la escuela del padre Bransby, internados en aquel enorme caserón. Tomas Periwinkle, es vuestro turno. Nuestra misión está ahora en manos de un caballero. Espera, ¿por qué él? La suerte le ha elegido. Pero un caballero nunca robaría. ¿Qué sabes tú de caballeros? Tener un hombre igual que el mío e imitarme constantemente no es suficiente para olvidar que eres un bastardo. El padre Bransby nos reunía para salir hacia la iglesia. Guiaba su rebaño por los caminos que infunden el temor al Todopoderoso, y que con tanta frecuencia asalta el demonio. Pero yo conducía por otros senderos las pobres almas de mis compañeros, que como Periwinkle, no eran sino pequeños ternerillos ávidos de otra suerte de sensaciones. El sometimiento de todos a las pruebas más descabelladas que yo imponía, me consolidaba como jefe indiscutible. Todos lo aceptaban. Todos. Menos ese Wilson. Una noche, mientras todos dormían, me dispuse a gastarle una contundente broma. Periwinkle había sido expulsado de la escuela de Bransby, y como un auténtico caballero no implicó a nadie. Pero si había algo en mi reino que me impedía disfrutarlo, era mi lucha por librarme de la sombra de Wilson. Me acusaba hasta con su silencio. Era inútil mostrarme indiferente. Aquella noche llegué al dormitorio de mi rival para mejorar la situación. Acercaba la lámpara para cerciorarme de su sueño cuando, al verle, un escalofrío se agudió mi cuerpo. Su rostro era el mío. Se burlaba mientras dormía, o no dormía por imitarme. Desesperado, escapé de la escuela del padre Bransby, para no volver jamás. Lejos de Wilson fui creciendo sin encontrar límite a mis desmanes. Pero una noche me anunciaron la visita de un desconocido, que me esperaba abajo, en el vestíbulo. Juraría que quiso devolverme la broma. Olvidarme de aquello fue solo cuestión de tiempo. Cambié la universidad por las mesas de juego, donde me doctoré ganando fuertes sumas a mis adversarios. Como Lord Glendening, un pobre tonto al que dejé ganar hasta alcanzar la euforia. Momento en el que yo empecé a recuperar lo perdido. Todo es cuestión de tiempo. El asombro y la embriaguez de mi contrario hacían el resto. Pero la ceguera del rico Lord Glendening era especialmente divertida. Le había desplumado al final de la partida, cuando entonces dijo exactamente lo que yo esperaba oír. Doblo la apuesta. En un minuto sus pérdidas se habían cuadruplicado. Entonces advertí que acababa de arruinar totalmente a Lord Glendening. Caballeros, no me excusaré por irrumpir de este modo, ya que estoy obligado a hacerlo. Sin duda ustedes no conocen al hombre que acaba de ganar a Lord Glendening. Pero será suficiente con que examinen los puños de su camisa. Era posible que aquel hombre fuera mi rival de la infancia. Ahora pienso cuántos habrá divertido verme huir de todas partes. A uno y otro lado del mundo. Él siempre ha estado allí. A tiempo para abortar mis planes. O denunciarme. Pero quienquiera que sea y lo que pretenda ya no me importa. Nada habrá de detenerme. Nada a partir de aquí. El viejo duque de Ibollio da un baile de máscaras en su palacio de Roma. Y casualmente debo saldar una cuenta pendiente con el duque. Lamentará siempre haberme conocido cuando sepa de mi venganza. He resuelto encontrarme a sobras con la joven duquesa, objeto de mi plan. De una atacada acabaré con el viejo. Y también con... Con ese Wilson que si hoy aparece será la última vez. Oh, pero ahí está mi bellísima amiga. Justo con el disfraz del que me habló. Tendréis suerte si después de esto el duque no os degolla. Wilson. William Wilson. Levántate, maldito bastardo. Miserable impuesto. Vamos. Ahora veamos. ¿Qué tal te defiendes? Tengo la nota de la duquesa. Con el lugar de la cita. ¡En guardia! Llegué antes que tú y me la dio a mí. Yo me entrevistaré con ella y pondremos fin a este feo asunto. ¡Ponte en guardia o te atravieso! 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 ¡Woo! ¡Ah! Quiero ver a la duquesa. Créame, señor, que me resulta muy desagradable. Pero llevaré cumplidamente hasta el final sus instrucciones. ¿Qué instrucciones? ¡Yo no he dado ninguna! ¿Eh? No, no, no. El señor dejó muy claro que si al salir de palacio íbamos a la puerta de Antonino, esa sería la señal para ayudarle a morir. Y si el señor quiere acabar con su vida, ahora ya no puede echarse atrás. No, no fui yo, sino un impostor el que les pidió a ustedes que le ayudaran a suicidarse. Y me ha hecho venir aquí en su lugar, haciéndome creer que tenía una cita. ¡Se bastardo! ¡Yo no quiero suicidarme! ¡Es la verdad! Bueno, el señor o quien fuera nos pagó mucho por este trabajo. Y ya habrá tiempo para averiguarlo. ¡No! ¡Impostores! 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 Gracias. Gracias. Gracias.